Soy Paula Vinovich y tengo 16 años. Yo soy María Celina y soy la entrenadora del equipo de volei. Yo soy Santiago y tengo 16 años. Yo soy Micaela y tengo 18 años. Y yo soy Natalia y tengo 23 años. Y nosotros somos parte del equipo de volei que va a representar a la Argentina en los Juegos Mundiales Croatas. ¡Vidimos los agropecuarios! ¡Vidimos los agropecuarios! Hola, soy Nicolás Rodríguez, tengo 21 años, soy argentino y voy a conformar el grupo de fútbol allá en Croacia. Les mando un saludo a todos y nos vemos. Hola, soy Federico Paxman, de Argentina, Ciudad de Lobos. Voy a representar las Olimpiadas de Croacia jugando al tenis. Hola, soy Daniel Paxman, de Lobos, Buenos Aires. Representaré a la delegación de croatas argentinos en tenis veterano. Gracias. Ok, bueno, acá estamos. Familia Kisic, papá Federico Kisic y Facundo Kisic. Somos de Argentina y vamos a viajar a Zagreb para participar de los Juegos Mundiales Croatas para los Jervatis. Es la República Jervatske. Y queremos conocer a gente como nosotros. Y vamos a practicar el fútbol y yo bocas. Y bueno, oyechemos a ver el futuro y después vamos a ver el Dubrovnik para ver nuestra familia. Ok, gracias a vos, con una встречa con vosotros y con nosotros. Chao